Es una charla para padres. Les voy a hablar de Tratomos del Lenguaje en Niños, es una charla orientativa, la idea es que nos podamos sacar todas las dudas que tengamos como padres en relación a este tema, que es un tema muy muy grande, que tiene como muchas aristas, pero que nuestra idea es orientarlos en lo que es el diagnóstico, las pautas de alarma, sobre qué tenemos que estar atentos y demás. Yo me presento, soy la doctora Natalia Müller, soy otorrinolaringóloga infantil, trabajo en el servicio de otorrinolaringología del Hospital Británico, en el cual siempre hacemos estas charlas para la comunidad, en este caso para padres, porque la idea es llegar a todos los padres que estén interesados en evaluar los trastornos del lenguaje en sus hijos, y esta charla la estamos haciendo junto con la licenciada Marcela Ranieri, Marcela es fonoaudióloga del servicio, trabajamos a la par, a la par, a la par, incluso hasta en el mismo horario nos encontramos y tenemos muchos pacientes en común. En todo sentido. En todo sentido, muy a la par, así que la verdad que es un placer poder trabajar junto, y también compartir esta charla, y bueno, y los pacientes y demás, y demás, y demás. Díganme si ya se ve la presentación, así podemos hablar. No, figura que está compartiendo, pero no se ve nada, no sé si hay que mover la pantalla. A ver, a ver si cambio ahí, ¿ahí se ve algo? No, dice que está compartiendo, pero se ve completamente oscura la pantalla. Bueno, son cosas que a veces suceden, y más en los vivos, así que vamos a, les voy a... Bueno, entonces, como decíamos, en general las consultas del lenguaje en esta área se inician alrededor de los dos años, y la mayor causa por la cual se consulta es la ausencia del lenguaje. Ausencia sin ninguna palabra, o muy poquitas, mucho menos de las esperadas para esa edad cronológica. En general, el desarrollo del lenguaje se da desde etapas muy tempranas, aún antes de que el niño empiece a hablar, por lo que, bueno, este proceso de la comunicación ya puede empezar a detectar anomalías o cosas o situaciones de difunción mucho antes de que los chicos empiecen a poder emitir palabras. Para esto vamos a revisar cuáles son las pautas del desarrollo típico. A los 18 meses, hay pocas palabras, en algunos chicos ni siquiera todavía han empezado a emitir palabras, y todas las que aparecen están relacionadas con el mundo próximo, o sea, con su alimentación, con su mamá, con su papá, todo gira alrededor a ese tipo de palabras. Pero, a partir de los dos años, cuando ya se esperan que haya al menos 50 palabras como criterio menos exigente, hay algunos criterios que esperan encontrar más palabras de 50, estas palabras empiezan, es lo que se le llama la explosión del lenguaje, cuando empiezan a producirse palabras y empiezan a aparecer muchas al mismo tiempo. Y en ese momento, estas palabras, a partir de ese aumento que se produce de una forma bastante abrupta, en la mayoría de los casos, estamos hablando de un desarrollo típico, de un chico con trastornos del lenguaje, estas palabras empiezan a combinarse rápidamente, primero se unen de a dos, después se pueden unir de a tres, hasta llegar a un armado de frases simples. A partir de ahí, es donde esta complejidad del armado empieza a hacerse cada vez mayor. Y a los cinco o seis años, ya entre los cinco y los seis años, lo que se espera es que se consolide la adquisición básica del lenguaje, y que además todos los sonidos del lenguaje estén presentes. Por eso, es un momento en el que aparecen las consultas por las famosas dislalias, que no dicen la R, que si las mamás preguntan, bueno, si escribe mal, va a empezar la escuela, y está hablando mal, y la maestra me dice que va a escribir mal, entonces ahí se produce como otro tipo de inquietud, cuando aparece una dificultad a esa altura. Y a los ocho años, directamente, es cuando se considera que están las estructuras gramaticales complejas. Después, esto se va a ir enriqueciendo a lo largo de toda la vida, estamos siempre aprendiendo palabras nuevas, y la complejidad de nuestro lenguaje va en aumento, pero hasta los ocho años es como el marcador básico donde se da por finalizado el repertorio para poder comunicarse adecuadamente. No todos los chicos hacen lo mismo en el mismo tiempo, o sea, hay situaciones en las que se pueden evidenciar retrasos, pueden ser hasta seis meses de atraso, y cada uno con su ritmo hay que esperar que se den determinadas estructuras y palabras para poder avanzar en ese desarrollo. En base a esto, que hay algunos que se demoran más que otros, y a veces esto se confunde con la patología del lenguaje, es necesario diferenciar dos cuadros bien diferentes. Una cosa es el retardo simple del lenguaje, donde hay un desfasaje cronológico que puede más o menos estar seis meses desfasado en atraso me refiero, y a veces hasta un poquito más. Es una afectación leve que tiene el lenguaje porque mejora rápidamente con la terapia y la estimulación, además de poderle dar pautas a los padres en su casa para seguir trabajando cuestiones que tienen que ver con el inicio del lenguaje. Tienen poca repercusión en el aprendizaje de la escritura y la lectura a futuro y es transitorio. O sea, llega un momento que esto se supera y es como si en general no hubiera existido nunca. ¿Quiero volver para atrás ahora? Déjame ver acá cómo Flor, ¿cómo puedo volver atrás? con la que va hacia atrás de la computadora. Sí, pero al tener esta pantalla entera no la encuentro. La de la cómula del teclado. no me responde. Hay que tocar la pantalla con el clic y puede probar hacia adelante y si funciona vamos a empezar. A ver, vamos a empezar de nuevo. Ahí está. Y después tenemos, ahí volvemos otra vez, al trastorno del desarrollo del lenguaje que esto ya es una alteración persistente en el procesamiento del lenguaje y acá sí ya podemos encontrar una afectación moderada o grave mejora lento y de manera variable depende de cómo respondan los chicos al tratamiento usualmente en el futuro afecta el aprendizaje de la lectura y la escritura y es persistente es decir siempre va quedando algo para seguir trabajando puede evolucionar aunque lentamente pero siempre va a haber algún resto de algo que se necesita volver a hacer una intervención bueno con relación a esta aparición de estos trastornos del lenguaje es una patología que aparece cada vez más frecuentemente puede ser una de las causas de mayor consulta sobre todo las del retraso del lenguaje antes esto no estaba tan tan visible al menos no aparecían tantos chicos con estas dificultades pero aproximadamente de 20 años en adelante esto ha tenido un crecimiento exponencial y actualmente hay una cantidad enorme de chicos que presentan o un retraso simple o un trastorno del lenguaje y se produce bueno estas consultas que por cierto a veces angustian bastante a los padres porque bueno esto de que no hable le suscita una preocupación entonces lo que sucede con estos chicos es que no pueden aprender el lenguaje es una falta de habilidad para desarrollar el lenguaje en muchos casos y no pueden aprender solo con escuchar necesitan del refuerzo la estimulación el trabajo extra de los padres en casa y de esa manera poder ir avanzando ver cómo responde a este tipo de cosas bueno cuando es oportuno derivarlo a una intervención o a una consulta yo les sugiero que esto sea lo antes posible en la medida en que aparezca alguna preocupación por parte de los papás en las casas del pediatra del otorrino de los maestros que en general son siempre estos agentes los que derivan a tratamiento no quiere decir que tengan que hacer tratamiento en todos los casos por ahí se puede hacer un diagnóstico y hacer un seguimiento y ver qué pasa con la evolución sobre todo cuando son más chicos y no vemos sintomatología tan grave que nos preocupe pero siempre es conveniente hacer la consulta y no esperar esto de espere que ya va a hablar este bueno todavía es chiquito ya va a poder bueno esto en este momento es un criterio que no se acepta se 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 interviene lo antes posible con lo que corresponda eh eh intervenir ¿no? Bueno después tenemos eh quiero mencionar las pautas de alarma que este vamos a empezar a a enumerarlas a partir de los 18 meses o sea al año y medio de edad a partir de esta este de esta edad donde tempranamente el lenguaje ya ha empezado su origen su germen eh si bien puede haber pocas palabras o o o ninguna es importante también tener en cuenta el la conducta el comportamiento de este niño en su intención con comunicar cosas entonces cosas que nos alarmen y que hay que tener en cuenta en estas edades la falta del contacto visual la dificultad para compartir atención con otros escaso interés por los juguetes por más llamativos que sean hay una limitada habilidad para imitar en general los chiquitos de desarrollo típico copian las palabras y el lenguaje se aprende imitando y en estos casos no se da esta situación no imitan hay una falta de respuesta al nombre cuando se lo llama no responden al no como que no lo entienden o no le hacen caso pasan de largo este hay una falta de comprensión de órdenes simples también si le decimos toma dale esto a papá o dame tal cosa tampoco pueden ejecutar la acción hay ausencia de gestos para pedir que es el primer gesto que aparece que se espera encontrar en esta edad y en general son chicos que se bastan por sí mismos una vez que descubren dónde están las cosas que necesitan se van directamente algunos hasta dicen abrir la heladera y sacar cosas que quieren comer o tomar y hay insuficiente o nula producción de palabras como las primeras palabras que encontramos que son papá mamá agua pan que tienen que ver con sus necesidades inmediatas después de esta edad a los 30 meses o sea dos años y medio en adelante pueden aparecer otro tipo de manifestaciones en una perturbación del lenguaje esto puede convivir con una conducta desorganizada e hiperactiva chicos que no pueden parar no pueden ponerse a jugar un tiempo determinado puede haber existencia de agresividad con ellos mismos o con pares hacen berrinches se nota mucha inflexibilidad resistiendo a los cambios no pueden cambiar de juego o si juegan siempre con el mismo juguete no pueden elegir otro prefieren el juego solitario en general son chicos que se aíslan y juegan solos escasa o nula comprensión de órdenes verbales acá aparece otra vez cuando los mandamos a hacer algo por más simple que sea y no hay respuesta en esta edad es frecuente encontrar la jerga que es una producción oral que no entiende nadie en realidad esta jerga puede tener variaciones hay situaciones de jerga en las que aparece el valor comunicativo de la jerga sobre todo acompañado con la entonación con la prosodia esto hace que de alguna manera esa jerga adquiere un valor comunicativo pero hay en otros casos donde la jerga no tiene valor comunicativo y se produce en el aire digamos se habla 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 pero nadie lo entiende y él sigue hablando como si nada como que no hay una intención de parte de ellos de aclarar esto que los demás pueden decirle no te entiendo pocas palabras siempre la escasa cantidad de producción lexical está presente en esto ni hablar de la falta de habilidad para combinarlas si tienen las usan con un valor generalizado como palabras sueltas y este otro síntoma importante que tiene que ver con la comprensión de lo que se le dice son las secolalias o sea repite lo que escucha pero no repite porque quiere usar esa palabra para comunicar algo la repite como un como un proceso mecánico en general se da en niños donde puede ser que te quedaste en un slide de 18 meses no yo ya puse este 30 meses dos años y medio acá vemos el de 18 meses fíjate si puedes pasar a ver porque ya lo pasé y a mí en mi pantalla me aparece por eso te a ver estaría compartiendo si quedo compartiendo la pantalla de 18 meses 18 meses y ahora a ver espérame si podemos encontrar a ver acá si pasa ahí pasó no a mí me pasa dejar de compartir y volver a compartir pero para esto tengo que reanudar la función de compartir exactamente se pausó exactamente y ahora volvemos a presentación completa y lista bueno entonces esta es de la que estaba hablando conducta desorganizada esta no se vio entonces no existencia de agresividad con ellos mismos y con pares berrinches inflexibilidad a la resistencia de cambios preferencia de juego solitario poca iniciativa para comunicarse escaso nula comprensión de órdenes verbales utiliza la jerga esas son las que venía mencionando recién falta de habilidad para combinar las palabras y ecolalias bueno avísenme si pasa la siguiente vamos a buscar de nuevo a ver si de esta forma que pasa se puede poner reanudar presentación a ver nueva función para compartir pantalla no sé que está en pausa no sé que está en pausa la pausa entonces ahí ahí se ve la diapositiva 5 de señales de de arno a los 30 meses sí es de la que estaba hablando recién exactamente bueno fíjate si puedes cambiar de diapo a ver si te deja a ver si me deja acá abajo ahí la ven a la siguiente no la ven hay que hacer clic en la misma diapo o sea en la 5 no en la 6 siguiente aparece en la misma pantalla y bueno estas alarmas que vamos a hablar ahora son las de los 48 meses en adelante es decir de los 4 años en adelante hay tendencia a la dispersión todos los chicos con trastornos del lenguaje tienen una tendencia a la dispersión dificultad en la interacción con pares requiere que se le repitan varias veces las consignas en el jardín realizan tareas copiándole a sus compañeros esto es muy frecuente cuando no entienden lo que tienen que hacer y entonces el recurso es adherirse a lo que está haciendo el resto y seguir con esa actividad ¿no? dificultad para recordar palabras se quedan por ahí en silencio con una latencia esperando y por ahí la palabra sale y siguen hablando usa frases cortas solamente no puede armar frases más complejas que las cortas hay dificultad para comprender lo que dice sobre todo en la alteración se alteran la selección de los sonidos es cuando pronuncia mal y hay un montón de trastornos de simplificación fonológica que en lo común son llamados como dislalias múltiples pero en realidad son trastornos en la programación fonológica y escasa o nula participación en las conversaciones son los típicos chicos que están en la rueda del jardín y son los que nunca hablan la maestra los convoca y no dan un paso adelante o no les gusta hablar y se repliegan digamos como empezando a ser conscientes de su bueno de su punto aflojo de su debilidad bueno estas son más o menos las este las alarmas que tenemos que tener en cuenta desde el año y medio hasta los cuatro años que son es el momento como más álgido donde hay que intervenir sí o sí para estimular y para hacer crecer ese lenguaje que por sí solo no ha podido avanzar bueno no sé si ahí ven las siguientes sugerencias y recomendaciones bueno como sugerencias y recomendaciones lo que podemos con lo que lo podemos ayudar sobre todo en casa y también comunicarnos con la gente de las escuelas de los jardines hablarles despacio frases cortas y no palabras sueltas acentuar lo más significativo de la oración de lo que se le está queriendo transmitir ampliar las frases abreviadas que produce devolviéndole un modelo lingüístico más acabado más completo como ir agregándole cosas justamente las cosas que le faltan cuando está queriendo comunicar algo es muy es muy importante por ejemplo el apoyarse en el uso de textos que las mamás puedan leer cuentos simples con imágenes donde se puedan alternar palabras y señalar hacerlo participar estimular siempre a que tome la iniciativa comunicativa es decir provocar esto de que él quiera comunicar algo y esperarlo no hablar encima de él ni hablar por él en ese momento cuando vemos que está justamente en el en el proceso de poder decirnos algo ahí es importante esperarlo favorecer el contacto con los demás en contextos significativos que pueda interactuar con pares y jugar a a cosas donde haya un intercambio de juguetes de comunicación de reglas de juego de lo que sea anticiparle a los más chiquitos lo que va a ocurrir por ejemplo si la mamá se pone a cocinar bueno ahora vamos a comer tal cosa después te voy a bañar como que esto tiene que ser un cuento y un relato que la madre pueda ir anticipándole lo que va a venir y otra sugerencia importante que seguramente ya se ha escuchado bastante es limitar el uso de las pantallas y los dispositivos y los teléfonos sabemos que en la vida actual todo el mundo puede echar mano a estas cosas pero en niños de tres años o menos de tres años está completamente desaconsejado que usen pantallas sabemos que cuando crecen la cosa ya no se pone tan fácil con una prohibición porque de algún lado esto se consigue entonces controlar ese uso y hacer que sea el menor tiempo posible a disposición de ellos esto es porque la pantalla lo único que hace es tirar estímulos sin esperar respuesta entonces ellos quedan como capturados por la pantalla y no necesitan poner en marcha ningún mecanismo de interacción ni ninguna cosa que tenga que ver con una intención comunicativa sino que reciben pasivamente lo que este dispositivo les va alargando por eso es que aprenden de memoria y dicen los números en inglés o los números en el idioma que consigan los videos pero en realidad eso no tiene ni un valor comunicativo ni lo pueden usar para comunicarse con nadie entonces la cuestión sería poder favorecer juegos de interacción en estos casos de estos chicos que tienen problemas de lenguaje siempre se les recomienda a los padres que destinen un tiempito del día para jugar con ellos a lo que ellos les gusta proponerles juegos siempre donde esté contextualizado y haya comunicación de por medio esto es fundamental bueno clarísimo 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 bueno yo ahora les voy a compartir vamos a hablar un poquito desde la visión otorrinolaringológica que es lo que hacemos nosotros como otorrinolaringólogos para detectar y ayudar a los pacientes que tienen este tipo de de trastornos y otros más que los voy a mencionar vamos a pasar la siguiente a ver flor te pido res bueno acá les puse un poquito el motivo del por qué queríamos hablar de esto es una charla para padres obviamente no es una charla para otros profesionales sino porque la idea es aclarar las cuestiones de todos de todos los días la elección de esto tiene que ver con un motivo de consulta muy frecuente la verdad que los papás consultan un montón y si no consultan es algo que nosotros como médicos detectamos un montón en el consultorio o sea el paciente a veces está hablando viene por un tapón de cero o lo que sea y de repente uno se pone a charlar o los escucha hablar y dice a ver cómo está ese lenguaje a ver cómo está hablando le está costando pronunciar cómo está y uno empieza a averiguar un poquito cómo viene desarrollando ese lenguaje de acuerdo a la edad y a veces ahí uno puede hacer alguna detección pero es importante que los padres estén atentos porque muchas veces pasa que lo consideran normal o dicen bueno total ya va a aprender total el primo o el hermano tardó un montón en hablar y les parece a ver entonces es una pauta que para nosotros es muy importante escucharlos hablar y no solamente hasta los padres que nos cuentan qué es lo que le pasa sobre todo cuando son muy muy chiquitos y son más bien a veces entonces ¿cuándo consultar? ¿cuándo consultar? bueno va a depender un poco de todo esto que vamos a hablar ahora por eso está bien esto de dejarle buenas pautas de alarma como para que ustedes sepan qué es lo esperable y qué es lo que no es esperable de acuerdo a la edad y qué es lo que yo tengo que ver en la clínica del paciente esto que decíamos las pautas de desarrollo que recién Marcela les comentaba y bueno vamos a aclarar un poquito todas las dudas al final como vimos pasamos la siguiente entonces cuando hablamos del lenguaje hablamos de comunicación es un poco lo que les comentaba Marcela nosotros necesitamos que el paciente o que el niño tenga un lenguaje que va a ir construyendo de a poquito de su crecimiento y que tiene que ver con la comunicación desde lo no verbal y desde lo verbal y en esa comunicación con los demás con el resto de los seres humanos va a generar su transmisión de ideas de pensamientos las emociones las emociones es fundamental el niño necesita poder comunicar sus emociones para regular de alguna manera su conducta entonces el lenguaje ahí cobra una función muy importante y también actúa a través del acceso a la información y a la cultura vamos a poner la siguiente es importante diferenciar lo que es lenguaje y habla porque a veces uno dice retraso del lenguaje retraso del habla problemas del habla de qué estamos hablando el lenguaje tiene que ver con un potencial que nosotros tenemos para usar los signos orales y escritos de la lengua es una facultad que nos permite comunicarnos y ocurre en el plano mental este puede ser verbal ya sea el habla la escritura o no verbal todo lo que decimos que es la comunicación no verbal ya sea con símbolos gestos y demás en tanto que el habla es una manifestación individual del lenguaje es lo que nos permite expresar ese lenguaje y nos permite comunicar el mensaje para eso vamos a necesitar de la articulación de la voz del ritmo entonces tiene que haber un aparato que comunique todo el mensaje que nosotros generamos a nivel mental por eso diferenciamos lenguaje y la siguiente en cuanto al desarrollo del lenguaje es un tema súper amplio como para resumirlo en tan poquito tiempo pero tengamos en cuenta que hay una base genética por eso siempre preguntamos todos los antecedentes antecedentes familiares cómo desarrolló el lenguaje si hubo algún trastorno del lenguaje en la familia a los padres hermanitos y demás pero también es muy importante el estímulo verbal del medio o sea no es lo mismo un paciente que en un entorno familiar tiene dos hermanos y está con la madre y con el padre en la casa y todos juegan y hablan conversan y demás y encima va al colegio o va al jardín o a la guardería donde hay intercambio que si es un chiquito que está todo el día en la casa no va al jardín el único contacto que tiene a lo mejor es con la cuidadora durante el día y la cuidadora a lo mejor está todo el día mirando el celular o la tele no sería muy agradable que digamos pero el estímulo que se le genera a ese niño va a ser mucho más deficiente que en el otro caso que hablaba por eso es importante por eso le damos tanta importancia al tema del estímulo y con respecto al uso de TV o dispositivos bueno un poco lo que decía Marcela no hay este feedback que se necesita para generar ese desarrollo yo tengo que entender qué es lo que me dicen pero también poder expresar y son dos facultades que van de la mano pero que son distintas o sea hay que tener una capacidad del sistema nervioso para para digamos poder decodificar el mensaje pero también un equipo biológico como decía acá para poder producirlo comprensión de lo que se me dice y expresión de lo que estoy pensando y de mis ideas y la capacidad de poder expresarlo verbalmente siguiente entonces vamos a les voy a contar un poquito los motivos de consulta más frecuentes que nosotros tenemos en el consultorio muchas veces los padres vienen porque les preocupa o se dan cuenta que el lenguaje no está bien ya sea porque no se le entiende nada o porque se le entiende poco o porque tiene poco lenguaje muy poquitas palabras bueno ya tiene esta edad y la verdad que uno empieza a preguntar y qué dice cuánto dice cuántas palabras dice las une hace frases esas son las cosas que normalmente preguntamos cómo se comunica en general y qué tipo de vocabulario tiene para la edad que tiene ese paciente muchas veces son notificaciones desde el jardín a los padres no les llama tanto la atención pero desde el jardín llaman a los papás hay un tema de lenguaje que estamos viendo que está avanzando entonces a veces ahí es donde empieza toda la rueda de decir bueno estudiamos un poquito y veamos a ver qué pasa si estamos en parámetros normales si hay que estimular un poquito qué es lo que hay que hacer a veces hay que evaluar estimular muchas veces también es el pediatra que en esto de la consulta y el control entre todas las cosas que tienen que controlar los pediatras a veces en 15 o 20 minutos el lenguaje también es una de las cosas que uno debería evaluar mientras está haciendo la consulta el examen físico y demás es una oportunidad excelente para evaluar lenguaje y muchas veces nos consultan por trastornos relacionados con T a T a este trastornos del espectro autista no nos vamos a meter en ese tema porque es un tema mucho más grande todavía tiene que ver con el neurodesarrollo pero sepan que muchos pacientes con trastorno del espectro autista nos consultan para evaluar audición porque es muy importante en estos pacientes o en cualquier paciente con un trastorno del neurodesarrollo saber que escucha bien necesitamos saber que tiene buena percepción auditiva para poder interrelacionarse mejor y bueno evaluar el lenguaje y todo lo demás pero la evaluación de la audición es el despistaje de la audición es fundamental en todo cuadro del lenguaje en todo en el del espectro autista en los problemas de pronunciación si esto tiene que ver con una discriminación auditiva siempre es importante y previo sacarnos la duda despistar que la audición esté bien esto es algo que de rutina para nosotros es como un básico bueno seguimos otros motivos de consultas frecuentes son por ejemplo los chicos que tardan en hablar bueno ya va a hablar déjalo ya va a hablar eso es muy de uno dice es viejo como que nos quedamos un poco en el tiempo bueno ya va a hablar déjalo no te preocupes tanto bueno no estamos como nosotros siempre como un pasito antes recuerden que todo lo que es pediatría es prevención entonces siempre vamos como un paso adelante no esperamos si hay algo que nos genera dudas consultamos y despistamos todas las dudas que tengamos muchos padres comparan con otros nenes o con hermanos no porque el hermano empezó a hablar mucho antes o porque otros chicos ya están hablando y bueno a veces ese también es un motivo de consulta que pasa con mi hijo en comparación con otros bueno las comparaciones como saben todos nunca son buenas pero si es importante que si yo noto que hay algo que puede no estar bien tengo que consultar muchas veces es el desconocimiento de las pautas esperables para la edad porque yo no sé cuánto tiene que hablar y decir bueno a lo mejor para esta edad yo tendría que estar hablando más y yo pienso que está bien esto que decíamos bueno a los dos años 50 palabras y hay gente que se agarra la cabeza porque dicen ay no ni por casualidad está diciendo 50 palabras a los dos años uno entiende que cada chico tiene su ritmo de aprendizaje por supuesto y de incorporación a veces yo veo que las nenas hablan más rápido que los nenes pero más allá de eso es importante estar como con estas pautas que les vamos marcando siguiente y por otro lado tenemos los chicos que hablan mal que pronuncian mal por un lado está el tema de la tartamudez la verdad que es un un motivo de consulta o por lo menos en mi caso pero la verdad que bastante poco frecuente pero existe o hay gente que no consulta pero es algo que puede suceder sobre todo en ciertas edades y que dentro de ciertas edades está como dentro hasta esperado en el desarrollo del lenguaje pero tiene que ver con nada un problema en la fluidez de la palabra y muchas veces es motivo de consulta y un motivo de consulta todavía más frecuente son las dislalias las dislalias que consisten en las dificultades para pronunciar ciertas ciertas letras ciertos sonidos ciertas consonantes la R típica por ejemplo como puse acá dame una tocatola cosas que para nosotros son muy de todos los días y que si bien en general son transitorias muchas veces requieren evaluación ahora lo vamos a ver un poquito desde la clínica pero también requieren como un trabajo para corregirlo y va a depender mucho de la edad también eso lo vamos a ver Marce que hay dislalias que son propias de la edad no sé si querés aclarar algo ahora de eso sí hay dislalias que son madurativas y que bueno cuando vemos que han empezado a aparecer determinados fonemas en un momento hay en algunos casos que conviene esperar porque por ejemplo lo que pasa con la R si la R no aparece en ninguna parte es momento de intervenir ahora si empezamos a rastrear y vemos que la R aparece con la P y con la R y con la B pero no aparece con la T y con la R bueno por ahí habría que ver qué pasa con eso y si es necesario someterlo a una ejercitación semanal porque puede ser una cuestión madurativa es decir en una determinada edad estamos hablando de alrededor de los cuatro años distinto es si esto se produce a los cinco o a los seis ahí ya hay que tomar otra decisión pero depende en el momento de la consulta hay que ver qué pasa con estas dilalias que pueden superarse solas o no bueno seguimos a ver próxima diapo entonces vamos a ver qué es lo que hacemos nosotros como médicos los retorninos laryngólogos bueno obviamente es una historia completa es importante preguntar los antecedentes personales si por ejemplo si tuvo por ejemplo si es un paciente que tiene el frenillo corto preguntar si cuando era chiquito le costó prenderse al pecho o algún antecedente personal de digamos patologías que haya tenido ya un poco más de grande o ha tenido autitis a repetición o problemas de audición o moco en el oído si el pediatra o algún médico le ha dicho que ha tenido moco en el oído para nosotros son puntos que pesan muy en contra del lenguaje antecedentes familiares también es importante preguntar sobre todo por estas cuestiones de problemas que uno ya viene heredando de familia y muchas veces hacemos esta evaluación lo que nosotros lo llamamos evaluación neurolingüística que es evaluación del lenguaje a forma de la edad que es una evaluación que hacen y nos dan una idea de dos partidos es lo que muchas veces nos derivamos para cómo seguir con la evaluación del neurodesarrollo sobre todo en aquellos pacientes que podemos pesquisar algún 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 datito extra que nos haga pensar que está viendo algún trastorno en el neurodesarrollo ya abre un poco más el abanico porque requiere una evaluación con un especialista en neurodesarrollo requiere la evaluación neurolingüística o sea nos vamos abriendo un poquito más siempre pensando en esto en una evaluación completa para un diagnóstico más bien certero y no quedarnos en habla mal o habla lento siempre es necesario pesquisar este tipo de alteraciones en el neurodesarrollo siguiente con respecto a me faltó una me falta a ver ahí está el examen físico ¿qué hacemos con el examen físico? bueno vemos nosotros cuando evaluamos un paciente evaluamos todo no solamente como hablan necesitamos ver qué tipo de respiración tienen si son respiradores bucales como vemos acá en la foto de abajo cuál es la posición de la lengua cómo está la dilución qué pasa con ese frenillo la cantidad de frenillos que han pasado sin diagnosticar durante mucho tiempo y el frenillo a veces es muy corto pero a veces no es tan corto o no es tan fácil de ver y está trayendo problemas de pronunciación y necesitamos como hacer un buen diagnóstico aunque uno como papá no se dé cuenta vemos cómo está la mordida y fundamental ver cómo está el oído mediante la autoscopía o mediante estudios de audición porque necesitamos descartar cualquier hipoacusia cualquier disminución en la audición que pueda estar afectando al lenguaje siempre que hay un tema de lenguaje como decía recién Marcela siempre vamos a evaluar audición es como que va de la mano viene por un cualquier problema con el lenguaje de rutina solicitamos evaluar audición aunque a los papás les parezca que oye bien porque a veces los papás se quedan y dicen la verdad que no no me parece que tengo un problema ahí el tema es que a veces los chicos no es que escuchan todo o no escuchan nada a veces hay en el medio problemas de audición que son muy bajitos por ejemplo algo que es muy común es que tengan moco en el oído entonces ese moco en el oído aunque no tengan moco en la nariz pueden tener moco en el oído y eso da muy pocos síntomas y uno de los síntomas es esto de que a lo mejor no escuchan tan bien o hay que repetirle las cosas o están como más en su mundo o están distraídos o son chicos que son muy revoltosos en la clase porque están como no escuchan no siguen las consignas entonces no saben qué es lo que tienen que hacer esto que decía Marcela terminan copiando lo que hace el otro porque la verdad que no escuché lo que me dijo la señorita que tenía que hacer entonces a veces los están llamando de jardín porque está distraído porque no hace todo lo que tiene que hacer y demás entonces es importante evaluar cómo está la audición en este tipo de pacientes ¿sí? Siguiente Con respecto al tratamiento obviamente que el tratamiento va a ser de acuerdo al diagnóstico como acá el abanico es un poco amplio es muy difícil hablar de tratamiento en general pero sí es importante destacar esto que decíamos de la prevención la prevención y la identificación es muy muy importante también es importante educar a los padres porque los padres no tienen por qué saber un montón de todas esas cosas que estamos diciendo entonces es importante explicarle cuál es el diagnóstico qué es lo que nosotros pensamos o qué es lo que queremos descartar y cómo vamos a ir ayudando a nuestro paciente a que vaya mejorando lo que tenga que mejorar, ya sea desde algo físico o hasta algo que tenga que estimular en el lenguaje, básicamente. Necesitamos de un compromiso profesional, por supuesto, pero también necesitamos de un compromiso personal y familiar. Te digo esto, personal porque los pacientes más grandecitos son los que tienen que estar más comprometidos a realizar el tratamiento, pero la familia es muy importante en este proceso, porque es la familia la que va a tener que acompañar al paciente en este proceso de estimulación y de estudio y demás. De crecimiento sobre todo, de crecimiento. Que es tan chiquito y que necesita toda esta contención y este estímulo que no se soluciona con ir una vez por semana a hacer una sesión de foniatría o lo que sea. Esto es un día a día, entonces el compromiso familiar y todo el estímulo que uno pueda dar en casa es muy, muy importante. Obviamente la rehabilitación foniatérica muchas veces es importante en la rehabilitación. Muchas veces son necesitadas otras terapias de apoyo. Obviamente corrección de problemas médicos, por ejemplo, si no está escuchando bien o tiene moco en el oído, yo le tengo que solucionar esa hipoacusia. Si es un chico que no funciona bien o que no respira bien, también vamos a tratar de corregir todo aquello que sea corregible y obviamente realizar seguimiento. No es lo que veo hoy y te digo que puedes tener un trastorno y no te veo más. Tengo que hacer un seguimiento, ver cómo va evolucionando, si van surgiendo dudas, si va surgiendo algún inconveniente en este proceso evolutivo, que muchas veces no va a durar un mes, va a durar un tiempito. Entonces la comunicación también entre el pediatra, el otorrinolaringólogo, la fonaudióloga, el especialista en neurodesarrollo, quien sea que participe en el seguimiento de este paciente, tiene que estar en comunicación estrecha y sobre todo con los papás. Me parece muy, muy importante que los papás tengan como muy buena comunicación con el equipo médico. Así que, bueno, me parece que ahí ya estaba la última, ¿no? A ver, Flor, si quieres pasar la siguiente. Sí, preguntas. Bueno, vamos a ir a la parte de preguntas. No sé si Marcia querés agregar algo más de esto que comenté. Sí, una cosa que me parece importante destacar es que a veces los papás, por supuesto, sin ninguna mala intención, todo lo contrario, bueno, traen a la consulta chiquitos que no hablan, pero que a su vez todavía usan pañales, toman la mamadera, tienen el chupete, duermen con ellos. Digamos, esos son todos elementos que los detienen a los chicos en un lugar de bebé cuando ya se espera de ellos, por ejemplo, que hablen. Y los bebés no hablan, en realidad. Ahí esa es una tarea que tienen que hacer los padres, como corriendo este maternaje del bebé, para pasar a darle lugar al niño que ya es, que va al jardín, que tiene que empezar a dejar los pañales, porque es la edad que ya corresponde. Entonces, en la medida en que estas cosas se van corriendo y van dejando paso a estas de un niño ya más grande, el lenguaje también aparece diferente. Porque es raro que mientras se sostenga este tipo de conductas en los chiquitos, en los chicos y no tan chiquitos, el lenguaje no aparezca. No aparezca. Entonces, forma parte del crecimiento y del desarrollo psicológico también. Bueno, ya pide, no usa más pañales, entonces la comunicación también empieza a ser de otra manera. Porque es el lugar donde se le está requiriendo que haga otra cosa. Cosas de niño, en realidad, ¿no? Y que deje de ser un bebé. Esto es muy importante aclarárselos a los padres. Yo creo que a veces es la parte más difícil, porque uno como papá quiere darle todo, que el nene esté bien y demás, pero a veces... Sí, por supuesto, es con la mejor intención. Uno como papá no le quiere sacar el chupete, o no le quiere sacar la mamadera, pero lo cierto es que hay edades para todo. Entonces uno tiene que saber que hay edades para mamadera, hay edades para chupete, hay edades para pañales, hay una edad para todo. Y a veces nos pasa esto que dice Marcela, que son chicos que ya están más grandes, o que ya vienen con otras patologías, donde todo esto retrasa, o no ayuda. Entonces, bueno, nada, hay que ponerse ahí un poquito más fuerte y seguir ayudando a crecer, ayudarlos a crecer, ¿no? Bueno, vamos a contestar un poquito las preguntas que nos hicieron. Acá César nos pregunta, dicen un paciente con dislalias, ¿cómo estaría comprometido el aspecto conductual del niño, sobre todo en la escuela? No sé si Marce querés contestar. No, si es solamente una dislalia, que la dislalia es un problema de pronunciación exclusivamente, no debería haber grandes manifestaciones, no sé si se refiere a las conductuales en la escuela. Los problemas de la conducta, y del comportamiento, y de la atención, aparecen cuando el trastorno del lenguaje es más severo, que tiene como otras características. Por pronunciar mal, por ahí lo más frecuente de recibir es que hay alguno que lo carga, y que se inhibe, y entonces, bueno, no quiere, o no quiere ir a la escuela, o no quiere jugar con ese compañero, pero en realidad, los trastornos, si vamos a hablar de un trastorno de conducta, será cuando el problema del lenguaje es mucho más complejo que tener una dislalia. Siguiente, María Laura, dice, ¿hay una edad en la que se habla de retraso y otra de trastorno? ¿Me dijeron que se habla de trastorno a partir de los 5 o 6 años? ¿O no es en función de la edad? Sí, a veces de los 4. Depende de la naturaleza del trastorno. Hay trastornos que ya a los 4 años pueden definirse como trastornos. Cuando estamos hablando de un trastorno severo, y estamos muy lejos de la producción que esperamos para esa edad cronológica, ya se puede considerar un trastorno. Un retraso es como borde los 3 años. Digamos, si a los 3 años más o menos la cosa se integró y está bien organizado el lenguaje, bueno, es una cuestión de tiempo modificar algunas cuestiones de la expresión. Pero hasta los 3 años el retraso. Cuando esto se extiende y presenta una sintomatología más severa, ya podemos hablar de trastorno. Perfecto. Clarísimo. Bueno, seguimos, porque son varias las preguntas. Y si yo quisiera saber cómo manejar las ecolalias cuando son abundantes, si dejo que repita lo que digo, si le digo no cuando lo hace, ¿cómo puedo ayudar a que mejore en el día a día, el tema de las ecolalias? Las ecolalias en realidad se van inhibiendo en la medida en que vamos trabajando la comprensión, de alguna manera indirecta, dándole órdenes cortas, someterlo a situaciones donde tenga que ir haciendo cosas, en la medida en que él empiece a entender, o este chico empiece a entender mejor las situaciones y empiece a intercambiar con pares en sentido comunicativo, estas ecolalias indirectamente disminuyen. No hay una forma directa de inhibir la ecolalia, porque con decirle no repitas, no va a dejar de repetir. Hay que trabajar la comprensión y de esa manera indirectamente la ecolalia empieza a bajar. Perfecto. Bueno, siguiente. Igual después, si quieren ampliar un poquito más, lo podemos ampliar por privado para no extenderlo demasiado. Y se la pediatra de mi hijo me pidió una evaluación neurolingüística, pero la jonoaudióloga me indicó en la primera entrevista de evaluación, que para hacer la evaluación sin un niño que haya tenido una estimulación previa, yo sé qué me puso, ¿siempre se hace evaluación sin estimulación previa o es necesario hacer sesiones de fonobiología antes de hacer la evaluación? No, no, no. Esto no es una condición sine qua non que haya tenido estimulación previa. La evaluación neurolingüística se hace para hacer un diagnóstico de situación en ese momento de la expresión, la comprensión del lenguaje y de las funciones ejecutivas que se ponen en marcha en las que tienen que ver los precursores del lenguaje, la atención, la memoria, la concentración, todo esto se evalúa dentro de una evaluación neurolingüística y para esto no requiere un tratamiento de estimulación previa. No. Bien. La siguiente, ¿a qué edad es recomendable darle pecho? Bueno, el pecho hasta que tengas ganas. En realidad, lo del pecho no tiene mucho que ver, no va a incidir en el lenguaje, con lo cual uno siempre está a favor de la lactancia materna y la decisión de hasta cuándo darle pecho pasa por cada persona y no va a incluir directamente en la adquisición del lenguaje. O sea, a lo mejor por esto que decían de si son chiquitos y quedan cosas de la edad, bueno, nada, cada madre el cálculo que le da pecho hasta la edad que considere. ¿Verdad, Marce? No sé si vos tenés alguna otra opinión. Sí, a veces hay algunas que se pasan. Hay algunas que, bueno, llegan muy adelante, o sea, mientras sea en una edad razonable, pero hay algunas que, bueno, algunas madres que sería conveniente que lo hubieran dejado antes. Igual eso lo sugiero siempre. No por el pecho en sí en forma aislada, quiero decir. Cuando esto se combina con otro tipo de situaciones donde además del pecho están presentes otras cosas, bueno, ahí conviene empezar como a cotar siempre de a poco, o sea, no es una cosa que van a dejar de un día para otro y de un día para otro no haber ninguna de estas conductas. No, no, no. Bueno, la siguiente, acá Val nos pone que es muy interesante todo, es mamá y docente de inicial y notan la falta de lenguaje, en su caso estuvo seis años en sala de dos y que al hablar con la familia sobre esto dicen, bueno, el hermano mayor tardó en hablar o el pediatra nos dice que no se lo puede evaluar porque es muy cortito el tiempo en el consultorio, entonces lo lo grabó y le dijo seguro que es una dislalia, hoy tiene tres años y seis meses y para niños pequeños es difícil encontrar una neurolingüista, Marce, es muy difícil encontrar, eso es verdad. Es muy difícil. Sí, sí, parece que es muy difícil. Es difícil pero no imposible, nada, sí es cierto que a veces con cardiología es difícil hasta conseguir para tratamiento, evaluación y demás, pero bueno, es importante hacer esta evaluación de chicos de dos años y a veces dicen no será muy chiquito para hacer esta evaluación. Es la edad en la que más están llegando, digamos, es la edad en la que más se dan las consultas a los dos años. Sí, bueno, todo depende del grado de retraso o de falta de adquisición del lenguaje que tenga el paciente que necesita una evaluación y bueno, hay que buscar. La contactamos a Marcela a ver si nos puede hacer un lugarcito. Bueno, a ver, amarilla Nadia, ¿las alergias recurrentes incluyen también en el desarrollo del lenguaje? No, pero las alergias recurrentes, o sea, lo que conviene es tratarla por una cuestión de calidad de vida, eso es una realidad y muchas veces hay chicos con alergias recurrentes que no tratadas que pueden asociar a alguna patología de oído como decía hoy de líquido en el medio y que con eso no escuchan bien y en ese sentido pueden afectar el lenguaje pero por la alergia en sí no, no sería esperable. Después, ¿es real que actualmente una sola sesión de terapia de lenguaje semanal es insuficiente para la evolución del cuadro? Y depende del caso. En todos los casos no es igual, hay que ver de qué se trata este cuadro de trastorno del lenguaje. Hay en casos en que es necesario intervenir más veces y hay en otros que no, que con una vez es suficiente porque se maneja además con pautas a los padres y esto puede funcionar. Bueno, bien. Dice, ¿qué pruebas recomendás para la evaluación del lenguaje? Bueno, pruebas hay muchas y hay que ver cuáles se adaptan a cada uno. Hay pruebas que requieren mucha concentración y atención y la mayoría de los chicos que tienen un trastorno, no digo un retraso, esto es un gran valor a conseguir. Entonces, si utilizamos una prueba que demanda demasiada cantidad de atención y concentración y este niño no lo tiene todavía, probablemente la prueba va a dar muy mal. Entonces, lo que, por más que en definitiva pueda llegar a entenderle por lo que se le pregunta. Por eso hay que seleccionar pruebas los más chicos con escalas, escalas más simples que tienen que ver con todo lo prelingüístico y lo lingüístico, yo uso una escala que es la escala roca, y después hay otros test de evaluación que evalúan las dos vertientes, la de la comprensión y la expresión, y bueno, tienen algunas son más adecuadas para otros, para algunos y otras para otros, no hay una que se use como regla. Bien, perfecto. Siguiente, la mamadera, si no se le puede dar pecho, ¿hasta cuándo? Bueno, yo les voy a dar mi opinión, en general yo opino que la mamadera también tiene un tiempo mucho menor que el pecho, por supuesto, siempre hay que saber algo, los bebés desde muy chiquitos pueden aprender a tomar en vasito, entonces si uno dice bueno, la mamadera hasta que es viejo, no, porque estamos manteniendo un mecanismo de succión similar al pecho que no va a veces acorde con la edad cronológica del paciente, entonces a veces son pacientes que tienen dos, tres años y siguen tomando la mamadera y digamos que no, no están en edad ya de alimentarse de esa manera, uno entiende que a veces para los papás es más cómodo porque le dan la mamadera, el chico la toma solo, acostadito y la verdad que eso si bien es muy cómodo para los papás y para el chico también porque le gusta, no es contraproducente desde lo funcional y desde lo fisiológico, entonces uno trata de ser lo más funcional y fisiológico posible tratando de eliminar la mamadera en edades más tempranas hasta que tenga dos, tres años para sacársela idealmente entre el año y los dos como mucho o en medio tratando de cambiar el sistema y estimulando el que tome leche o agua o lo que tome con otro tipo de vasos y acercándonos hacia lo más fisiológico y natural posible. Acuérdense que también tomar mamadera acostado trae problemas en los oídos porque la leche recluye, tiene sus inconvenientes, entonces no es lo que recomendamos. Por acá un excelente escuchar la opinión de otorrino y con la biología, muchas gracias. ¿Cuántos años de desfasaje en el lenguaje debe tener un niño para que la escuela considere realizar un proyecto de integración especial? Un proyecto de integración no se da únicamente por un desfasaje en el lenguaje, tiene que haber otros elementos también del rendimiento académico, del grado en el que esté, donde interviene por supuesto la habilidad del aprendizaje escolar. O sea, el lenguaje solo por sí mismo puede no tener una necesidad de un proyecto de integración si se hacen tratamientos. Ahora, si este cuadro del lenguaje, que es un trastorno del desarrollo del lenguaje, está influyendo en la conducta, en los precursores del lenguaje, en los dispositivos básicos del aprendizaje, bueno, hay que ver el grado de afectación que hay. Más que la edad, tiene que ver qué porcentaje del rendimiento está afectado. Y lo que primero se debe hacer antes de pedir un proyecto de integración, es que la escuela del nivel tiene que extremar los recursos para que este niño pueda permanecer dentro de la escuela. si se ve que esto, por más recursos que se hayan implementado, como tareas personalizadas, una atención de un ayudante, pueden ser, estoy nombrando ejemplos que no todas las escuelas tienen, bueno, ahí sí es el momento de plantear una integración, o de una inclusión educativa. Pero se trata primero de ver, de preservar esto de la inclusión, o sea, que no todos los niños puedan tener un proyecto de inclusión, si pueden arreglarse las de otra forma. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son los indicios que nos dicen que el frenillo está corto? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, básicamente los grados de frenillo que nosotros los clasificamos en cuatro grados, los dos primeros son los más fáciles porque son esos frenillos que sacan la lengua y tienen formita como de corazón, no llega a sacar bien la lengua, o no la puede levantar bien, pero muchos chicos también presentan trastornos en la pronunciación, en la producción del lenguaje. Ya cuando los frenillos son más posteriores, que son grados tres o cuatro, a veces es un poquito más difícil y eso lo tenemos que ver en consultorio. Los diagnósticos generalmente lo hace o el pediatra o el otorrimaringólogo o a veces el odontopediatra. El odontopediatra también deriva mucho por el tema de frenillo corto, pero a veces es necesario una evaluación y por audiología por supuesto, una evaluación clínica del paciente en consultorio. Los papás se pueden dar cuenta por los trastornos que le puede traer, pero a veces sin trastorno porque a veces llegan a compensar de alguna manera, tienen este frenillo y es importante evaluarlo porque a veces vienen acompañados de problemas más que en el desarrollo de toda la cuestión oral y el macizo cráneo facial y la carita y la mordida y lleva, es un tema también bastante más grande pero es importante no quedarse con es un frenillo corto y nada más porque puede traer consecuencias a futuro y está bien diagnosticarlo a tiempo. Un paciente con un trastorno fonológico diagnosticado y tratado después de los 5 años ¿cómo sería la evolución? Ay, qué pregunta difícil porque es medio difícil me parece que depende del caso, ¿no? Si ha estado tratado y ha sido y bueno y ha ido superando dificultades la evolución es buena hay que ver hay trastornos fonológicos que son muy persistentes y que aunque tenga 5 años hay que seguirlos tratando y hay otros que no que se superan y no no necesitan más de una asistencia de un tratamiento eso hay que ver de qué se trata si no lo no lo no lo no lo conocemos no sabemos Ok Perfecto A ver acá ¿qué te es recomendable para evaluar el aspecto fonológico? Un poco lo que dijiste antes Marce Sí en el aspecto fonológico en realidad las 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 cosas que se hacen son obtener una muestra de lenguaje se puede grabar hablando espontáneamente y otra de las formas es ir investigando cada combinación fonética fonológica por separado hay que ver qué grado de afectación tiene esta fonología ¿no? Ok dispositivo la pantalla la tablet lo que hace es prenderse y empezar a tirarle estímulos sin corte al niño que la tiene en la mano esto provoca que ellos queden como capturados por estas imágenes y esta cantidad de bombardeo sensorial pero no le permiten responder a estas cosas cuanto mucho tocarla tocarla para parar o para hacerlo caminar un poco más rápido depende de lo que sea ¿no? Entonces lo que se da ahí es una es una relación de desnivel donde no hay una interacción ahí actúa el dispositivo tirando cosas y el niño tiene una actitud pasiva lo único que hace es observar y mirarla y en muchos casos puede llegar a repetir por ejemplo estas aplicaciones que enseñan a contar o bueno que cuentan en otros idiomas o aprenden los colores en otro idioma y esto en realidad para un niño que no ha empezado a hablar todavía y sale hablando con los colores o los números en inglés y bueno es una cosa que me parece que hay que pasar por otras cosas antes de llegar a esto por eso es importante limitar el uso de las pantallas porque además no prestan atención a ninguna otra cosa que los rodea cuando están con las pantallas quedan ensimismados ahí cuando los llamás no te contestan o hacen berrinches y las querés sacar para poder hacer otra cosa empiezan actuando como un objeto obstaculizador en realidad claro porque no hay procesamiento el paciente no tiene que el niño no tiene que procesar nada para decir nada porque no tiene que devolver nada no hay una conversación no hay un ida y vuelta como debería ser lo que decimos nosotros que tiene que haber para desarrollar el lenguaje entonces si yo recibo 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 pero no tengo que pensar cómo te voy a responder o qué te voy a decir o cómo te lo voy a decir o qué palabras voy a usar o cómo voy a pronunciar no tiene mucho sentido no es favorecedor no es favorecedor para el desarrollo del lenguaje el lenguaje se aprende en contextos comunicativos donde hay otro que me demanda al que yo le tengo que contestar y digamos este es el valor comunicativo del lenguaje en este caso estas cosas no aparecen en el uso de las pantallas terminando el tiempo pactado y pautado considera que el TEL debe estar en un proyecto de integración especial no siempre no siempre hay que ver qué grado de afectación tiene el TEL si es una caracterización sintáctico fonológica por ahí no necesita ahora cuando la vertiente comprensiva está más comprometida bueno esto da lugar a defectos cognitivos y no le permite aprender entonces ahí si por ahí necesita el apoyo de una inclusión educativa bueno acá dice si a los 3 años y medio su vocabulario es reducido solo a través de sonidos guturales juegos solitarios siempre elige los mismos juguetes es una señal de alarma a los 3 años ya es una señal de alarma y este tema de ser traducido también es importante cuando se convierte en el hábito esto de ser traducido y él no tiene que hacer ningún esfuerzo porque por ejemplo muchas veces dicen la única que lo entiende en mi casa es la hermana por ejemplo y la hermana le traduce todo le entiende todo y entonces lo que él dice la hermana lo dice porque seguro es lo que él quiere bueno esto es una cosa que esto es incomprobable entonces cuando necesita de un traductor ahí hay que pararle un poco el la facilidad de encontrar un traductor que hace todo el trabajo que debería hacer él él tiene que empezar a encontrarse con situaciones conflictivas donde tiene que poner en marcha otros mecanismos para ser entendido si tiene alguien que lo traduce permanentemente no tiene ningún apuro en hablar mejor y esto no va a cambiar rápidamente entonces lo importante dice el pediatra le dijo que no habla porque es muy mimado será un poco esto que vos estás diciendo Marce muy mimado muy mimado que el pediatra le dijo que no habla porque es muy mimado bueno hay casos en los que ellos quieren permanecer sobre todo en los hermanos menores de muchos hermanos hay algunos que no quieren abandonar este lugar y el lenguaje les viene bárbaro esto de hablar malo de no hablar lo sostienen lo sostienen y bueno hay algunos más resistentes que otros sí puede ser puede ser un un componente esto de ser mimado por eso digo que es importante a una determinada edad empezar a poner el límite en esto de ser muy mimado de respetar los límites o las cosas que se hacen en casa y que no haya un traductor que haga cosas por él empezar como a que cada cosa empiece a tomar su lugar ahí perfecto bueno acá la dificultad para encontrar profesional de fondo angustia mucho y se pierde mucho tiempo siempre tratar de mis respiraciones siempre tratar de estar conectados tratar de buscar la conexión yo por lo menos por mi parte siempre estoy tratando como buscarle el lugarcito o encontrarle con alguien o conectar hay que tratar de encontrar no es fácil pero bueno hay que seguir insistiendo muchas gracias excelente a ver cómo se continúa cómo se actúa como profesional de la fonodiología o médico ante un paciente que niega su condición real de su hijo como que niega que tiene un retraso del lenguaje eso es muy difícil porque cuando lo niegan o desaparecen del tratamiento o si este chico no es traído por otro agente de la familia por ejemplo como puede ser una abuela una tía yo voy a insistir y lo voy a traer porque yo sí veo que acá pasa algo con respecto a su lenguaje pero cuando los padres lo niegan y bueno no hay mucho por hacer de lo externo lo interesante ahí es el trabajo que se tiene que hacer más con los padres que con el chico que con el niño que tiene esta afectación del lenguaje empezar a trabajar con ellos para ver qué es lo que está pasando y da origen a esta negación bueno y Marce vamos por la última por una cuestión de tiempos cuando la tartamudez empieza de repente cuando antes hablaba bien puede ser emocional o timidez en general depende la edad pero en general cuando empieza de golpe se va de golpe empieza a producir por eso no tiene que despertar tanta ansiedad en la casa porque justamente puede ser por un llamado de atención entonces cuando empieza a producirse de una forma así abrupta mi consejo es bueno esperarlo hacer como si no ocurriera sobre todo alrededor de los cuatro años y bueno y así como se va en general como aparece se va cuando se da de esta manera bueno yo quiero agradecerles a todos los que quedaron hasta esta hora escuchando participando haciendo sus preguntas y demás muchas gracias Marce muchas gracias Flor por estar ahí asistiendonos bueno obviamente estamos abiertos a cualquier consulta que tengan en relación a este tema o de todo lo que estuvimos hablando tanto Marcela como yo en el hospital nos pueden contactar por nuestro mail que dejamos acá abajo o bueno o en el hospital o bueno nos encuentren y consulten todo aquello que necesiten estamos para ayudarlos y bueno esperemos verlos en otra charla de este estilo muchas muchas gracias por participar muchas gracias a todos hasta luego buenas noches hasta luego vamos a ver